Du-du-du-du-bi-la-ba No tengo un compadre y caliza No es mi intención tocarla así Dicen que yo soy negro y abrazado ¿Qué culpa tiene papá? No sé No hay corazón tan duro aquí Que mi tumba uno ponte a gozar La música no tiene tabú Me cambia tristeza por gozo Oh, oh, oh Vine duro y avisé Oh, oh, oh Cambia la rutina así Oh, oh, oh Vine duro y avisé Oh, oh, oh Cambia la rutina así Música 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 Comparte un canto original Se alimenta de la fe Música Música Comparte un canto original Se alimenta de la fe Música 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 Este corazón Música 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 Te vas a enviar, te vas Un saludo a mano a mano Un abrazo a tu corazón Te vas a perder la verdad A casa de la verdad Oye, me inspiré, me inspiré Te canto rico a sanambre, baila bien Me inspiré, me inspiré Te canto rico a sanambre, baila bien Baila mamá, baila mamá, que esto está bueno Abrázame a mí Baila mamá, baila mamá, que esto está bueno Que si te pise No fui yo la misma pasión La misma pasión Abrázame a mí Baila mamá, baila mamá, que esto está bueno ¿Cómo? Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Baila papá, baila mamá, que esto está bueno ¿Y cómo? Oído Oído De Barranquilla, de Mar Un saludo a Panamá Un abrazo a Curacao Reparte de la verdad Acanta de Nareva Oye, me inspiré, me inspiré De canto rico a sanarles, baila bien Me inspiré, me inspiré De canto rico a sanarles, baila bien Me inspiré, me inspiré De canto rico a sanarles, baila bien Me inspiré, me inspiré De canto rico a sanarles, baila bien Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Agárrame a mí Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Que si te pise otra vez Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Oído 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 Oído